Hagan sus apuestas, entre estos ocho finalistas está el futuro cartel anunciador de los Sanfermines de este año. Ahí los tienen, acaban de salir del horno, como quien dice. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el acontecimiento anual que nos dice que algo está cada vez más cerca. A partir de ahora se abre un proceso donde los pamploneses van a elegir al favorito. Si no los han visto ya, se los vamos a mostrar con detalle en este informativo. Comenzamos. Y hoy ha vuelto a hablar la presidenta Barcina. Hoy sí se ha extendido y sobre todo lo que ha dicho a los periodistas, una novedad en su defensa y en la de los tres imputados por el cobro de dietas en Caja Navarra. Barcina descarta cualquier caso de corrupción. No hay corrupción. Aquí hay unas dietas pagadas por una entidad tan solvente como Caja Navarra, aprobada por los órganos de dirección y declaradas Hacienda. Luego no hay corrupción. Barcina, que también se ha referido a algunas de las cosas que dijo anoche el líder socialista, Roberto Jiménez, aquí en Navarra Televisión, entre otras, le pidió en privado que dimitiera del cargo y a partir de ahí Jiménez se compromete a garantizar la estabilidad institucional de Navarra. Esta es la idea que maneja y que adelantaba y era esta casa. A partir de ese momento se abriría un nuevo escenario que creo que sería más sencillo para la comunidad. Si el mayor lastre y el mayor obstáculo desaparece, las cosas se facilitan, como en cualquier otro orden de la vida. ¿Se facilitan para qué? Para garantizar estabilidad para esta comunidad, para que estos dos años de legislatura puedan culminarse en torno a un determinado programa que se pueda hablar entre los grupos. Y el gobierno de Navarra va a destinar 42 millones de euros este año para iniciativas en materia de empleo, entre las que destaca el impulso a la creación de empresas de economía social, también la formación y la orientación a desempleados. El Partido Popular en Navarra asistió ayer por la tarde a una concentración ante su sede de Pamplona, al igual que en el resto de España, para pedir la paralización de los desahucios. Quedan prohibidos, por cierto, escraches a menos de 300 metros de los domicilios. El defensor del pueblo señalaba hoy en la Cámara que se necesitan revisar los requisitos de la ley para evitar desahucios actualmente imposibles para muchos. La idea puede ser buena, pero lo que tiene que mirarse es si los beneficiarios de la medida son muchos pocos o en qué sentido y quiénes tienen mayor o menos preferencia. Y ocurría de madrugada en Noain, aquí en esta calle que ven, una pareja daba luz a su hijo en un aparcamiento. Esperaban al bebé para el jueves, pero las contracciones llegaron antes y no dio tiempo. El marido ayudó a sacar al niño. Y Osasuna ha vuelto esta mañana al trabajo tras el día de descanso de ayer, una jornada festiva que ha venido bien para recuperar efectivos. Raúl Loé ha pasado una gastroenteritis en los últimos días y ya se ha entrenado con el resto de grupos, salvo los últimos 10 minutos. Se espera que Puñal, por cierto, vuelva mañana con sus compañeros, ya que hoy se ha entrenado en el gimnasio. La presidenta Barcina niega que Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda estén involucrados en un caso de corrupción porque las dietas, dice, de la caja estaban aprobadas por los órganos de dirección de la entidad y declaradas Hacienda. Asegura que los corruptos no pueden estar en política, pero que no es este el caso. Una semana después de la imputación de Sanz, Maya y Miranda, Barcina lo deja claro. Yo tengo muy claro que una persona que tiene corrupción no debe estar en un partido político. Ahora bien, dice que esa máxima no afecta a su partido. Es que en este caso no hay corrupción, yo les niego la mayor, no hay corrupción. Aquí hay unas dietas pagadas por una entidad tan solvente como Caja Navarra, aprobada por los órganos de dirección y declaradas Hacienda. En 2010 la presidenta aseguró que una persona imputada por corrupción tendría que dejar UPN y sus cargos. Barcina insiste en que ahora mismo no se habla de corrupción y ratifica la decisión de Enrique Maya de mantenerse en el cargo de alcalde. Es que el señor Enrique Maya no ha cometido ningún acto de corrupción. Y que vamos a dejar que intervenga la justicia y nos encontramos en una fase inicial de la investigación. Una fase inicial de la investigación en la que la jueza María Paz Benito ha imputado a todos los miembros de la Comisión Permanente menos a la propia Yolanda Barcina. No podría hacerlo por su condición de aforada. Sobre si podría ser imputada por el Supremo, la presidenta no quiere adelantar acontecimientos. A ver, es que ni se ha mandado el caso al Tribunal Supremo, con lo cual yo creo que ustedes van muy lejos. Vamos a esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de Navarra, la jueza competente, y bueno, pues vamos a ver exactamente cómo avanza esta frase preliminar. Insisto, con total respeto a la justicia. Primeras palabras de la presidenta de Navarra sobre la imputación de sus compañeros de partido, minutos antes de recibir en Palacio al Ángel Yaralar. Bueno, pues el PSN quiere que Barcina dimita, eso ya lo saben, pero no habla de nuevas elecciones. Su propuesta para la gobernabilidad pasaría por la dimisión de la presidencia y por que se abra un diálogo entre grupos para consensuar un programa de gobierno para los dos años que quedan hasta la próxima cita con las urnas. El PSN no quiere saber nada de acuerdos con el gobierno mientras Yolanda Barcina siga siendo su presidenta. Roberto Jiménez se mostraba tajante a este respecto. Pero diálogos bilaterales para sostener a Yolanda Barcina en ningún caso, no. Eso ya es tiempo pasado. E insistió en que la presidenta ha perdido la confianza de los socialistas por lo que le invitan a dimitir de su puesto. Si esto ocurre, desde el PSN ven una nueva oportunidad para garantizar la gobernabilidad de Navarra. Y que se abra una situación donde entre los distintos grupos acometamos un proceso de investidura intentando alcanzar el más amplio consenso para que estos dos años de legislatura puedan culminarse en torno a un determinado programa. Jiménez admitió que ha tenido una conversación con Barcina en la que le ha transmitido su petición de dimisión. Le dije que no tenía nuestra confianza y que tal como se lo estábamos diciendo públicamente, se lo decía también en privado. La entrevista en Navarra Televisión sirvió también para que Jiménez expusiera sus medidas contra el paro. Que para eso propusimos ya en el debate monográfico sobre el empleo, pues una agencia de financiación para las empresas, que es un problemón gravísimo. También la posibilidad de un plan de empleo juvenil y un plan de internacionalización como tres ejes más a medio y largo plazo. El secretario general de los socialistas habló también de apoyo a la financiación de las empresas y de cambios en la organización de los entes locales. La presidenta Barcina ha respondido esta mañana a la petición de marcha que hace Roberto Jiménez. Dice que eso no lo decide él, sino su partido y el Parlamento. Aquí parece que de alguna manera todo el mundo quiere cambios. No tengo nada que decirle al respecto al señor Jiménez. Esto es algo que él yo creo que viene pensando desde hace mucho tiempo, pero quien decide qué es lo que tengo que hacer, pues lógicamente son los ciudadanos que me han votado mi partido y también el Parlamento. Jiménez se refirió también a la moción de censura presentada contra Yolanda Barcina. Anunció que el Partido Socialista se va a abstener. Una abstención a la que otorga una doble lectura. Votaríamos doblemente no. Si pudiésemos votaríamos no dos veces. No a ti, Bildu. No a ti, Barcina. Por tanto, para nuestra extensión se tiene que entender como un doble no. Porque en ningún caso nadie tiene que entender que es un respaldo a la presidenta del gobierno. Y nosotros no votamos a favor de una moción de censura por una sencilla razón. Porque qué ciudadano espera que el Partido Socialista vote y ponga de presidente del gobierno a un miembro de Bildu, los herederos de la antigua Ribatasuna. Bueno, pues Juan Carlos Longás es el candidato de Nafarroba y de Bildu en la moción de censura. Y respondí anoche en la entrevista concedida a esta casa, en la segunda edición de este informativo, a las palabras de Roberto Jiménez, en las que aseguraba no poder apoyar a Bildu por ser heredera de Ribatasuna. Lo que diga el Partido Socialista no puedo más que respetarlo. Desde luego no comparto eso, tampoco comparto algunas de las cosas que se han dicho en relación con modelos institucionales, etc. La moción no se plantea en ese sentido. Se plantea como una respuesta a una situación que yo creo que es de emergencia, de emergencia social. En ese sentido yo creo que no hay ningún problema para apoyar esta moción porque no es de eso de lo que estamos hablando, sino de una situación en Navarra que entendemos que ya es lamentable y es de auténtica emergencia. Bueno, pues hoy el candidato a la presidencia del gobierno de Nafarroba y de Bildu, en esa moción de censura, ha defendido la necesidad de la moción Longás. Asegura que no es ninguna operación de marketing, sino una oportunidad para propiciar el cambio político en Navarra. Dice que la puerta sigue estando abierta hasta el último minuto para buscar consensos en clara alusión al Partido Socialista. Longás insiste en que la necesidad de convocar elecciones para regenerar la vida política de Navarra es un hecho. No es una operación de marketing, no es oportunista, es oportuna porque está basada en principios. Y es lo que diferencia la oportunidad del oportunismo. Y está basada en principios y la mejor prueba de ello es que lo que pretendemos y lo que proponemos es convocar unas elecciones. Que sea la sociedad, el cuerpo electoral, la ciudadanía, la que se pronuncie, porque han cambiado drásticamente las cosas desde que se inició la legislatura. Bueno, pues de todo esto y de cómo viene hoy, por hoy, la actualidad política y social de Navarra, además de la económica, se va a hablar largo y tendido aquí en Navarra Televisión a las 10 de esta noche en el programa Navarra en Abierto que vuelve de nuevo a esta casa. Un espacio de encuentro con la actualidad política que pretende ofrecer análisis y dar voz a todas las partes para que se expliquen la moción de censura, las citas en CAN, los desahucios o incluso la situación del empleo van a ser hoy temas a abordar. ¿Se llama de investigación? ¿Pero dónde verdaderamente hay que investigar las cosas? Un asunto más. La Audiencia Nacional ha absuelto al alcalde de Villaba, apellido Gastearena, de Bildu, que participó en un acto en favor de los derechos de los presos de ETA, donde se hacía un brindis en las fiestas de la localidad. La Fiscalía había imputado a Gastearena por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Ahora el juez Andreu ha archivado la causa que seguía contra él y contra otros vecinos de la localidad al entender que no cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo en ese acto que se celebró el pasado 6 de octubre después del chupinazo en las fiestas patronales. El Gobierno de Navarra destinará 42 millones y medio de euros a fomentar el empleo en el marco de la prórroga del cuarto plan de empleo acordado de impulsar la formación, el asesoramiento individualizado de los desempleados y la creación de empresas de economía social. En el marco de la prórroga del cuarto plan de empleo pactada por el Gobierno, en los empresarios UGT y comisiones obreras, este 2013 se destinarán 42 millones y medio de euros para impulsar el empleo. En fomentar la empleabilidad de los trabajadores, en que las empresas tengan trabajadores más formados y más competitivos y en que haya igualdad de oportunidades de las personas para el acceso al mercado laboral. El Gobierno destinará 1,8 millones de euros a impulsar la creación de nuevas empresas de economía social como las cooperativas o las sociedades laborales que se han demostrado eficaces para el autoempleo. Se han ampliado los supuestos subvencionables ya existentes y se amplía la línea de ayudas. Y lo que se ha hecho es introducir mejoras que permitan una ampliación de los supuestos que son subvencionables, fundamentalmente a las cooperativas de trabajo asociado y a las sociedades laborales para crear empleo o mantener el ya existente. Además, el plan hará hincapié en la orientación laboral que prestará a 5.000 personas que nunca la hayan recibido. La formación será otro de los pilares del plan que incluye también ayudas para la contratación de personas perceptoras de la renta de inclusión social. Por otro lado, el Gobierno destinará 1,7 millones de euros para apoyar al comercio minorista. Por cierto, Hacienda Navarra ha dado hoy la orden de devolver 80 millones de euros en el primer pago de la declaración de la renta. Los pagos que se van a hacer efectivos en los próximos días corresponden a 127.000 declaraciones. Con este primero, Hacienda abona el 33% de la cantidad total prevista de devolver a los contribuyentes en esta campaña, de un total de 236 millones de euros. Y el Gobierno de Navarra no se plantea de momento imitar la medida del Gobierno andaluz de expropiar temporalmente a las entidades financieras viviendas en riesgo de desahucio. El Ejecutivo Foral cree que las medidas adaptadas aquí en Navarra contra los desahucios son más eficaces que las propuestas andaluzas. Es un plan que contempla medidas, en principio, mucho más eficaces que algunas de las que estamos conociendo, que están aplicando otras comunidades autónomas y otras administraciones. El plan del Gobierno, como bien se conoce, corresponde, por un lado, asesorar a las personas afectadas para evitar los desahucios. Medidas tales como el destinar algunas de las viviendas propiedad del Gobierno de Navarra a través de VINSA, destinarlas a alquilares sociales para estas personas afectadas. Cualquiera de esas medidas llevan aparejada una eficacia directa e inmediata. Izquierda, izquierda, quiere que en Navarra se apruebe también ese decreto ley aprobado para la expropiación de viviendas en Andalucía. Algo que el defensor del pueblo de Navarra hoy, que ha comparecido en el Parlamento, considera legítimo, aunque también dice que hay otras vías. Francisco Javier Eneriz pide que se modifique, eso sí, el real decreto ley aprobado por el Gobierno de Rajoy, porque dice que en muy pocos casos se cumplen los requisitos. De todos los casos atendidos en el Servicio de Mediación Hipotecaria, solo dos han cumplido los requisitos necesarios para su suspensión. Algo más que suficiente para que el defensor del pueblo pida que se revise la eficacia del real decreto ley que puso en marcha el Gobierno de Rajoy. Los requisitos del decreto ley resultan excesivamente restrictivos y por ello no suponen una solución a la situación de la mayoría de las familias afectadas por pérdida de trabajo, pérdida de ingresos y, por tanto, imposibilidad de hacer frente a la deuda hipotecaria. Entre esas modificaciones, Eneriz pide que se proteja jurídicamente a los menores, que se eleve el indicador público de renta de efectos múltiples o que se revise la excesiva documentación necesaria. La idea puede ser buena, pero lo que tiene que mirarse es si los beneficiarios de la medida son muchos o pocos o en qué sentido y quiénes tienen mayor o menos preferencia. El defensor del pueblo de Navarra ha mostrado su sorpresa por la discusión que ha generado el decreto ley aprobado sobre las expropiaciones de viviendas por el Gobierno andaluz. Eneriz considera legítima esa expropiación cuando hay un incumplimiento de la función social de la propiedad. Izquierda Esquerra ya ha avanzado que intentará que esta medida se pueda aplicar también aquí en Navarra. Intentaremos consensuar con todos los grupos que estén dispuestos para que esta propuesta sea apoyada vía quizá proposición de ley. El defensor del pueblo recuerda que además de esta iniciativa y la dación en pago hay otras opciones como aplicar la ley concursal. Bueno, pues de momento se han prohibido los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de los cargos públicos. El Ministerio del Interior dará instrucciones claras a la Policía Nacional para garantizar el ejercicio de los derechos de ambas partes. Tras la concentración anoche ante la sede del Partido Popular en Navarra, Eloy Villanueva ha manifestado su respeto al derecho a manifestarse, pero asegura que no van a tolerar acosos contra cargos de su partido. Nosotros respetamos a todo aquel que quiere manifestarse libremente y tal y como viene recogido en la ley, pero sí tengo que decir que no vamos a tolerar ninguna práctica que exceda lo que marca la ley y desde luego no vamos a tolerar los acosos que se están sucediendo contra personas y contra familias de cargos públicos del Partido Popular en este país. Yo creo que además han ocurrido ya algunos hechos graves. Frente a una sede vacía y custodiada, decenas de personas se concentraban para exigir al PP que se paralicen los desahucios y se apruebe en el Congreso la iniciativa legislativa popular. Yo creo que sabemos nosotros bastante más de la ILP y del tema de los desahucios que muchos de nuestros diputados que dicen representarnos. No han aceptado venir, prácticamente ninguno. Algunos de otros partidos que no son el PP y UPN sí que se han pasado por nuestras asambleas y se lo agradecemos, pero de UPN y del PP nadie ha querido pasar. Entonces, simplemente estamos aquí, como ellos no quieren venir, pues vamos a abrir nosotros aquí a contárselo y vendremos todas las veces que sea necesario. Un escrache pacífico frente a la sede de los populares que sirvió para poner voz y cara a las historias personales de quienes atraviesan esta situación. Y soluciono un poco el tema mío que tengo, que me quedo con dos hijos y una familia en la calle y una deuda de 165.000 euros. Siento rabia por ver cómo con mis impuestos se salvan bancos y se dejan morir personas. Un escrache sin acudir a viviendas particulares de políticos, pero dirigido a personas concretas. En este caso al diputado José Cruz Pérez Lapazarán y al senador José Ignacio Palacios. ¡A ti y a un lado que devuelvan los romanos! Protestas que se repitieron en las sedes populares de varias ciudades españolas. La avenida de La Lostra de Noain fue protagonista en la madrugada de ayer de un alumbramiento en plena calle. Beñat Chivite Egea llegó al mundo a las 5 de la mañana. Lo hizo con prisas y es que no dejó ni siquiera que sus padres pudieran ir al hospital. Una feliz historia en un barrio en el que los niños comienzan a cobrar ya protagonismo. No sabemos si tanto. Es sin duda la noticia del día en Noain. Pocos sabrá que no hablen de este nacimiento en plena calle. Un hecho que cogió por sorpresa a los vecinos que se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación. No nos habíamos enterado hoy por la mañana, no nos hemos enterado. ¿Los conocéis a ellos personalmente? Son vecinos, pero vamos, personalmente no. Los felices papás y su retoño no quieren salir ante las cámaras porque se encuentran cansados a causa del ajetreo de las últimas horas. Veñat, que así se llama el protagonista de esta feliz historia, nació con prisas y es que a sus padres ni siquiera les dio tiempo a subirse al coche para acudir al hospital Virgen del Camino. Allí continúan descansando hoy madre e hijo. El alumbramiento tuvo lugar en la avenida La Lostra, una zona residencial de Noain. Laura comenzó a tener contracciones en torno a las 4 de la madrugada de lunes al martes. Poco después rompió aguas y dio a luz en plena calle. Ni a ella ni a su marido Eduardo les dio tiempo de subirse al coche para ir al hospital. Llamaron a SOS Navarra y recibieron instrucciones directas del médico para conseguir que Veñat llegara al mundo sano y salvo. Al producirse de madrugada ningún vecino tuvo conocimiento del hecho. Vecinos que han recibido la noticia con satisfacción. Sí, hombre, que haya salido todo bien, siempre es satisfactorio, sí. Sin duda una gran noticia en un barrio en el que aseguran, los nacimientos comienzan a ser ya algo habitual. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Osasuna ha vuelto a los entrenamientos con la vista puesta en el choque del sábado en Málaga. Los rojillos optan por olvidarse del resto de equipos y centrarse exclusivamente en acabar con la mala racha que protagonizan en las últimas jornadas. Las cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han encendido alguna alarma en el vestuario. Rojillo, consciente de que la renta de cinco puntos que conservan con respecto al descenso es engañosa, vista la dinámica en la que están inmersos. Si alguien tiene tranquilidad, pues yo creo que se equivoca. Porque Osasuna es un equipo que o va al límite en todos los partidos o si no lo tenemos muy difícil para ganar. Y yo creo que todos los años más o menos ha sido así. Siempre han sido partidos de mucha entrega, mucha lucha, de ganar por un gol o de ganar el último minuto. Yo creo que nosotros no podemos tener esa tranquilidad. Tenemos que estar, como dicen algunos, con el culo prieto y tirar hacia adelante y estar 100% concentrados. El murciano ha abogado por olvidar lo que hacen el resto de equipos y centrarse en romper con la racha negativa que atraviesa Osasuna, sobre todo en casa. En la hora de casa parece como que podemos hacer más cosas o tenemos más opciones y eso es algo que tenemos que también cambiar en casa. Que no puede ser que de los últimos cuatro partidos no se haya ganado ninguno y nosotros con Osasuna, pues el buque insignia siempre ha sido ganar en casa y a partir de ahí salvarnos. Y eso es lo que quieren aprovechar ante el Málaga un conjunto que llora su eliminación de la Champions. La derrota de ayer, como fue, la verdad que es muy dura, muy dura por todo, porque te ves ya pasando la eliminatoria y una jugada desgraciada, sobre todo el tercer gol, pues bueno, evita que pase. Los malacitanos están tocados pero no hundidos, de ahí que Andrés pida la máxima concentración para el choque del sábado. Y el Málaga, próximo rival de Osasuna en Liga, quedó apeado ayer de la Champions durante prácticamente los últimos minutos. Muy felices se las prometían los aficionados cuando su equipo comenzó el primero de los cuatro minutos del descuento ganando por 1-2 frente al Borussia Dortmund. En ese momento, a falta de tres minutos para finalizar el partido, los alemanes necesitaban dos goles para remontar una eliminatoria que parecía ya perdida para el borozo de los aficionados malacitanos. Pero el sueño de Dortmund, ahí tienen la expresión de algunos de ellos, se convirtió en pesadilla porque se hizo realidad lo que no se quería, es decir, verse eliminados en tan solo cuatro minutos con dos goles de los alemanes. Nos lo han robado en la palabra, dos fuera de juego en la misma jugada, yo creo que es muy fuerte. Yo creo que los que no querían ver a Málaga en Europa avanzando estarán contentos. Bueno, esto es un robo a mano armada, con nocturnidad, con alevosía, con premeditación, con todo lo que tú quieras. Platini no ha querido que vayamos a pasar más semifinales y punto. Eso es un robo totalmente y eso yo creo que culpa de eso tiene mucho Platini. Un robo en los últimos minutos, hemos perdido los papeles, ha perdido los papeles el árbitro, se verá en las repeticiones, lo verá toda España. Yanzoni Anan podría no volver a vestir la elástica rojilla en lo que resta de temporada. Las molestias que sufría el futbolista ganés en su tobillo derecho han pasado a ser una fractura en el estrálago de su pie derecho. Estrálago, según han revelado las pruebas radiológicas realizadas al jugador. No hay tratamiento específico para el reposo, así que se estima que el periodo de baja puede rondar las cuatro semanas cuando restan seis para finalizar la liga. Osasuna se ha puesto en contacto con el Sarki Alemán, club al que pertenece, para comentar la situación y esta lesión que es más dolorosa que importante. Y en esta jugada, en el entrenamiento del pasado lunes, si lo recuerdan, Pachi Puñal se producía una dorsalgia que no le ha permitido entrenarse hoy junto al resto de sus compañeros. El capitán se ha ejercitado en el gimnasio. En teoría mañana se reincorporaría al grupo, aunque puede que no entrene con normalidad, pues el pinchazo que sufre en la espalda es, según el médico, muy molesto. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Vamos ya con los carteles de San Fermín. El Ayuntamiento ha dado a conocer los ocho finalistas que optan a ser la imagen de las fiestas de este año. A partir de ahora la palabra la tienen los ciudadanos de Pamplona, que deberán elegir el ganador. Este se llama Locos por la fiesta. El segundo lleva por título Santo. Momentos de San Fermín es el número tres. El cuarto de los carteles es Check-in. Canan es el quinto. El número seis se llama Muelle de Pinza. Naif es el séptimo de los carteles. Y el octavo se titula Ñam. Después de toda la selección yo me encuentro contenta con el resultado. Me parece que el conjunto es de calidad alta, todos funcionan como cartel. Ha habido muchas obras que hemos estado ahí en el último momento quitando, poniendo, tal, tal. Había por lo menos cinco o seis si que eran bastante incontestables, ha sido de lo que había. Desde esta tarde ya se puede consultar en la web del Ayuntamiento los carteles finalistas y optar por uno de ellos. Pueden votar los empadronados en Pamplona. Este año se han recibido 451 carteles, de los que más de la mitad son navarros. También han enviado diseños desde Estados Unidos o Polonia. Pues suerte para los autores de estas ocho obras que a partir de ahora quedan en manos de los pamploneses para elegir la ganadora. Nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias a las ocho y media. Les completa la información del día. Vera Vía Franca y a las cuatro de la tarde, ya lo saben, a Maya Madinabeitia con el programa Me Importas Tú. Y recuerden, a las diez, Navarra en abierto, que retoma la actualidad política, social y económica de la comunidad foral. Que pasen una muy feliz tarde. Gracias por ver el video.